Será previsible esto, previsible la temperatura y previsible lo que iba a pasar con el blue. Totalmente, lo adelantamos ayer, aumentó el dólar paralelo, 8 pesos subió a la temperatura de nuestro termómetro ante la medida de prohibirle a los beneficiarios del dólar soja, no a personas físicas que accedan a los dólares financieros. El MEP y el contado con liquidación, el MEP ayer tuvo una baja, se robó a 294 y el contado con liqui sigue por encima de los 300 pesos, 302. Esto lo que hace es ampliar la brecha cambiaria, que es uno de los grandes problemas que tiene que solucionar nuestra economía. Atención, el dólar oficial ya 150,50 avanza esa devaluación. Eso quiere decir también que el acuerdo con el fondo que hace que avance la devaluación del dólar oficial para achicar la brecha es inflacionario, porque las impos que te quedan al dólar oficial... Dólar oficial 30 de diciembre 2021 o 2 de enero 2022, ¿alguien se acuerda? Lo tendríamos que chequear para decirlo tacto, pero tenés un crawling peg, si lo anualizamos, ya cerca del 100%. Supera el 90, el ritmo de devaluación anualizado actual. Pero de enero a hoy, el dólar oficial contra la devaluación de enero hoy sigue atrasado. Sí, 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 sin dudas, por eso ahora lo están acelerando tanto, pero de acá al año que viene las importaciones que queden en oficial va a ser un componente inflacionario. Era el único ancla que tenía nuestra economía y ya no lo tiene más. Dólar tarjeta 264 y atención con esto, Antonio, podría venirse un cupo a las compras con dólar tarjeta. Este dólar catar que estamos hablando, dólar mundial, bueno, puede haber novedades, lo venimos diciendo desde la semana pasada. Primero se analizó subir la percepción al 55 y que quede más alta. Esa medida ya habría quedado descartada. Después que se analizó, bueno, hagan las compras con tarjeta los dólares financieros. Esa medida tampoco convence al Ministerio de Economía. Entonces, ¿qué se está analizando ahora? Poner un cupo a las compras con tarjeta que fueron récord del último mes. Pero yo insisto, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hacen más sencillo? Y simplifican. Claro, ¿por qué no pones dólar financiero y otra cosa? ¿Por qué cupo? Ya está. Parece que no termina con vencer dólar financiero. Pero el cupo es mucho más complejo para operarlo. Totalmente. Y cada cupo, cada restricción, cada cepo, termina haciendo que vayas más a los mercados informales. Igual ya sabemos, por lo que mostró el Banco Central de CERN, ya sabemos que lo que decidan a los 10 días cambian las reglas. Así que deciden lo que quieran. Si total ya sabemos que no cumplen dentro del gobierno, se pelean entre ustedes y cambian todas las reglas. Estas son las cifras que hubo de compras con tarjeta, 273 millones de dólares, récord. Claro, lo que pasa es que acá y además los que están viendo que hay mucha gente que se fue a vivir afuera, sobre todo Uruguay, que es donde están poniendo la mira, que mantiene las tarjetas argentinas, entonces te compran. Viviendo allá utilizan la tarjeta argentina para comprar. Es un gran problema. Ahí es lo que están poniendo la mira, sobre todo. Después, más allá del mundial. No quieren subsidiar a personas de altos ingresos un dólar mucho más económico que el que consiguen las personas que viven acá. Eso es lógico, pero tenés que simplificar él. Claro. Está bien que nos subsidien. Si vos estás viviendo en el exterior, o estás comprando en el exterior, y no tenés un mango en la Argentina, o tenés dólares. Totalmente. El tema de si se hace ampliando el cepo con un cupo, o se hace simplificando el... Pero es que el cepo es un cupo, pone el dólar financiero, y que el que quiera gastar, que gaste a 302 mangos. Pero sí, de vuelta, si igual después el Banco Central va a decidir algo completamente contrario. Sí, y hasta que es similar, en algún momento decir, vayamos simplificando el tipo de cambio, lo sumo, mantenemos alguno para importadores, pero simplifiquemos, no tengamos 30 dólares. Andá unificando. Así es. Bueno, ¿qué otra...? El Bitcoin, ¿qué le pasó? Bitcoin cayó, siempre que cae, atención. Sí, pero fuerte. 18.900, este es el último precio que anotamos, cambia todo el tiempo, quizás ahora se modifique un poquito. Caída fuerte, así que atención. Claramente esto tiene que ver con expectativas, hay que ver qué pasa con suba de tasas de las PEDES, eso es muy importante. Kilo de pan 400 con el aumento del 25%, y panaderos que ayer sacaron una resolución ante la reunión con Panini. Está como más limpio el... ¿Qué datos nos faltan? No, no, está, no, no. No, a veces agregamos acá alguna noticia del día, que hoy la pusimos en una placa por separado, con los datos del cupo al dólar tarjeta, esa sería la novedad de nuestro termómetro, que nos puede hacer cambiar la temperatura. Bueno, bueno, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!